¿Lo viviste de la televisión en estos años o no te dio plata? Sí, me dio plata, cambié la casa, todo, el auto. Bueno, pero vos tenés otros ingresos también. Tengo otros ingresos, yo soy jubilado de Aerolíneas Argentinas, y también soy arquitecto, también hago cenas en mi casa, todo un montón de cosas. ¿Qué cocinás? Claro, claro, los fans vienen a conocerme. Ah, ¿y les cobras a los fans? Y por supuesto, tengo que comprar la comida. ¿Y les cobras? ¿Por qué es polémico? No, no, entrada al plato principal. Cocinas todo vos. Cocino yo delante de ellos, tengo una isla en mi cocina. ¿Y cómo promocionás esas comidas? En mi Instagram. ¿En tu Instagram? Pido Zula, los que me quieran seguir en Instagram. ¿Los vecinos del barrio te bancan con ese proyecto? Algunos sí y otros no, porque recibí una multa. Porque decían que yo estaba lucrando, pero ustedes cuando hacen una reunión grande en su casa, ¿no dividen los gastos? A la canasta, claro. ¿No se divide? Claro, hoy más que nunca. ¿Cómo? Yo no puedo invitar a 20 personas. Pero es un restaurante. Claro. No, no, es un restaurante. Es mi casa y yo recibo gente que me quiere y la agasajo. ¿Cuál es la cantidad máxima de gente que recibe? 20. Ah, 20. 20 personas. Pero es un manquete. Y ves el recorrido por la casa, ¿es verdad? Que haces el recorrido con los invitados, además de Lili. No, porque mi casa salió elegida entre las seis casas mejor diseñadas de la Argentina. Fue en tapa de una revista de arquitectura que se llama Space & Comfort, ¿sabías eso? Sí. Y entonces la gente la fotografía. ¿No se inundó la casa? No, para nada. No. Y yo bajo, hago una entrada así triunfal con la gente ahí y tardo una hora en salir. Y la gente a esa hora recorre la casa, saca fotos. ¿No le hiciste una casa a Fantino en un momento? Le hice la casa a Fantino en Santa María del Tigre. No te la puedo creer. Estuve un año conviviendo con Fantino y la esposa. Por eso se separó. ¿Cuánto sale una cena en la casa para dos, en tu casa? 40. 40 mil pesos. Claro, ¿con vino y todo? No, sin vino. Cocinado. Pero bebida sin alcohol, libre. Si querés tomar 20 gaseosas, te la podés tomar. ¿Y a cuántas parejas podés recibir o cuántas mesas tenés para recibir? Tengo seis mesas. Ah. ¿Pollo con papas, así? Hago pollo al horno con papas, bien doraditas, como la que hacía mi mamá. Y para las personas que son vegetarianas, hago pastas. ¿Y a Silvia la invitaste alguna vez a hacer? No, no, no. ¿Por qué? No, no. No, no me pregunten por Silvia. No, ¿qué es la guerra de los Zulers? La última vez que estuvo Silvia no quería saber nada, pero ni que te mencioné. Y bueno, no sé, no sé, es ella. Ella es la difícil. Yo no soy tan difícil. No, no soy difícil. No soy tan difícil. No. O sea, cuando te hacen una, dos, tres y el vaso se va llenando, llega un momento que ya no se puede hacer más nada. Pero comer... Se pasa la vida, Karina. Una hora y media comer, digo, no establecer una convivencia como estuvieron ustedes, no. ¿Pero una comida no se banca en una hora y pico? No, porque ella es posesiva y ya sos de ella, ¿entendés? 24 veces, te llama por teléfono y tenés que estar hasta la madrugada. Yo he estado hasta la madrugada, hasta el amanecer hablando por teléfono. Y corto, porque ella vive de noche y duerme de día. Y al día siguiente me volví a llamar y digo, Silvia, yo tengo cosas que hacer. No puedo, no puedo estar horas hablando. Toda la noche hablando. No puedo estar toda la noche hablando. Se enoja, se enoja, se enoja, se enoja. Pero si están angustiadas, necesitan un oído, una contención. Pero años antes de un oído y la contención. La última discusión, ¿cuál fue? ¿La última charla? La última charla y no sirven para nada mis charlas, porque al día siguiente no hace nada de lo que yo le... ¿Pero qué le decís que cambie? No sé. No, yo le ayudé con la jubilación, que ella trabajó en el Banco Provincia y no le hicieron ningún aporte. Y más o menos le iba indicando hasta que al final la logró. Y bueno, todos temas así. Y de la televisión también hablábamos un poco. ¿Pero cuál es el punto conflictivo con Silvia? Que yo estoy en la tele, no le gusta. Ah, ¿es eso la que le molesta? La tele es de ella. Ah, es de... Eso le molesta. Siente que le invadiste su terreno. Que le saqué el lugar. ¿Pero alguna vez te lo llegó a plantear en esos términos? Que le sacaste el lugar. Sí, 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 me lo planteó. ¿Vos es que la declaraste? Claro, entre llamarte a vos y llamarme a mí, como yo soy cara, te llaman a vos. Que eso es un aparecido y vas por dos pesos con cincuenta. ¡Uy, se dijo segunda más! ¡Qué golpe bajo este! ¡Qué golpe bajo! Ay, chicos, no hagan la Guerra de los Zules. No pongan, ¿eh? No, no, no. No, no, ahí dice que le ayudaste. ¿Cómo? Que le ayudaste. Ah, porque veo... No, no, ahí está. La producción es buena, ¿eh? No, no, saque, saque. Aunque no parezca. ¿Qué te gustaría que pongamos? ¿Qué título querés que pongas? No, no, que me pongan a mí, porque siempre el hermano de él, el hermano de ella está. Guido Zuller. Guido Zuller. ¿Pero qué te pasa cuando la ve? Está muy chiquito. Mirá, ahí la tenés atrás. ¿Qué te pasa? No, yo la quiero y la aprecio, pero ella no. ¿Ves a una hermana? ¿La querés de verdad o...? Sí, la quiero de verdad. Siempre la admiré. Siempre fue esplendorosa. Nunca la envidié. Yo era el que le traía los corsets cincuenta centímetros, los tacos de veinte, las pelucas gigantes de Miami, de New York. ¿El momento más feliz que pasaste con tu hermana? El momento más feliz que pasé con mi hermana fueron un montón. Uno, uno. Contame uno. ¿Uno? Y a mí me gustaba verla brillar y cuando se llenaban los teatros, que la gente hacía tres cuadras de cola para ir a verla y no podía salir porque se cortaba la avenida Corrientes. Era una estrella luminosa. Era la número uno cortando tickets. Y yo veía todo eso y la admiraba porque a la... No, no me van a hacer llorar ahora. No, pero no, no, no. No, pero escúchame, pero oíme. Tan bebé. Simplemente yo quería apelar al momento más feliz que compartiste con ella. Claro, bueno. ¿Qué es ese? Ese uno, por ejemplo. Y yo decía, ay, cómo la quiere la gente, qué hermoso. Entonces ella preparaba cuál era el look que iba a tener para la próxima vez y también nos reuníamos para ver qué iba a decir y qué no iba a decir porque ella muy boca. O sea, que vos la coacheabas a ella. Muchísimo, porque ella es muy verborrágica. O sea, larga y le digo, no, eso no digas por favor, es terrible. O sea, que Silvia es lo que es un poco gracias a vos. Yo le aconsejaba lo más que... O sea, como más pie sobre la tierra yo. Y le decía, no, por ahí no, Silvia no te metas con peces gordos de la televisión argentina. Usted va a cerrar esta puerta, esta, esta, esta. Y medio que sucedió un poco eso. ¿Por qué? ¿Con quién se metió? Y con Tinelli se metió. ¿Ah, sí? Bueno, fue bailando en un momento y se fue. ¿Pero qué es lo de si es que la perjudicó? Sí, para mí sí. Sí, sí, la perjudicó. Ay, me olvidé que es el gerente de acá, ¿no? Tinelli. Me olvidé. Bueno, eso. Bueno, bueno, pero simplemente estás contando. No, pero se fue bailando. Me acordé ahora. Es la dinámica de la casa. Nada más. Me acordé. Cambié. Cambié. Se la agarró con Sofobis, se la agarró con Real, con Ventura, con todo. ¿Vos Ventura? ¿Ventura? Ya me metí con el gato Silvete. Deme en feriado. Sí, tiene algo con vos, Silvia. ¿Qué tiene con vos? ¿Qué tiene con vos, Silvia? Es una razón, amor, odio. No sé qué pasa ahí entre ustedes. Cuando vino Luis no le quería preguntar. No, ella se trató de acercar bien, buena onda, pero vos le cortaste el rostro. No, porque él fue bueno con ella. Ella se portó mal con él. Ay, yo no quiero contar mucho, pero bueno, algunas cositas sé. ¿Eso fue lo que pasó, Guido? Y sí, sí, él es bueno. Él es de ayudarte cuando necesitas. Finalmente es el bebito fiu-fiu. Él te ayuda, él te ayuda, es generoso y es mano suelta también. Y presta. Y por ahí no le vuelve. Ah, bueno. No me van a sacar una palabra. Igual lo está diciendo todo Guido, ¿eh? ¿Eh? Hablo en general, en general no hablo de Silvia. Corrijamos algo que dijiste, mano suelta no. No, en el sentido. Sí, si le pediste. Claro, generoso, generoso. Generoso. Un hombre... Eso quise decir. Abondadoso. Claro, le pediste da. Ah, claro. De ayudar al que necesita algo económico. Sí, a eso me refiero. Y a vos te debes plata, Silvia. Discúlpeme, no me hagan llorar a mí, por favor. Sí, eso que nunca te pedí. Qué hecho. Nunca te pedí. Pero yo sé que sí. No, no, pero a ver, yo siempre con Guido he tenido... Es más, yo creo que la aparición, la irrupción, él se refiere a Carmen y está bien. Pero yo creo que a Guido lo he acompañado en toda su vida pública, lo he acompañado desde situaciones como, por ejemplo, un noviazgo en determinado momento con Ricardo Ford. Sí. Lo he acompañado en esa etapa de Susano. Sí. Cuando era un Susano. Lo he acompañado cuando era el hermano de... Sí. Él, el tema muchas veces pasó porque el hermano de pasó a ser la estrella de... Y bueno, pero ese es el público que te va a ubicar. Bueno, hay gente que tiene los tiempos y no lo sabe aprovechar. Y hay otra gente que con poco tiempo le saca el máximo rendimiento, que fue lo que hizo Guido con su vida, con su carrera. Y también yo recuerdo la época donde venían los corsets, los zapatos importados, los perfumes. Se los traía todo yo. Sí. Todo yo. Sí. Sí, 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 lo pagaba yo de mi bolsillo. Entonces esas cosas en algún lugar me parece que hay que distinguirlas, ¿no? Por eso yo con él siempre tuve una relación magnífica. Y nunca competí con Silvia. Nunca la envidié. La admiré. La admiré. Era mi diosa, mi Brigitte Bardot. Siempre. Claro. Siempre tuve un amor incondicional. Mi mamá y ella fueron las dos mujeres de mi vida más importantes. Entonces que venga a la tele y diga cosas así ofensivas, a mí me duele. ¿Pensás que en algún momento podés llegar a reconstruir? No, yo creo que ya no, no, no se puede, no se puede. Acá hay un tema que se llama memoria. Cuando vos no tenés memoria, cuando vos estabas en la calle, cuando vos estabas contra el poder más potente que es el mundo de la comunicación, cuando Silvio Soldán no tenía ningún tipo de contemplación, cuando nadie le daba un espacio en los medios, en la revista, cuando nadie le ayudaba, cuando ella tenía que irse a Carlos Paz a hacer temporada y no le iba a ver ni el loro, hubo gente que la trajo a Buenos Aires, hubo gente que le dio un lugar, hubo gente que mostró la otra cara, hubo gente que la puso casi, casi en el lugar inmediatamente inferior al de Moria Kazan, encabezando lo que era la revista Porteñe de Buenos Aires, alguien que la instaló en los medios. ¿Quién fue ese alien? Señor Guido, señor Ventura, señor Real, cada uno, cada uno con su actuación. Hubo gente que al final la dejó de lado, hubo gente que le fue fiel y hubo gente a la que recontra cagó. Y tanto Guido como yo podemos contar listas y listas y listas y listas y listas hasta un joyero que me vino a cobrar unos cheques que habían sido entregados para llenar la heladera de comida. Y en realidad se fueron a comprar joyas. Entraron. Por eso hay toda una historia de Silvia... Nélida, Nélida. Nélida, papá, mamá, pinga, ponga. ¿Quién es, Nélida? Mi mamá, que ya falleció, sí, sí, sí. Pero él conoció a los dos, a mi mamá y a mi papá. Sí, es toda una vida, son años y años y años. Pero bueno, por eso él está enojado con ella. No, yo no estoy enojado, no, no, no. Ahí te equivocás. No, me pareció que como no le hablaba cuando ella me enojaba. No, no, no le habló porque no existe. Dejó de existir. Ah, mirá. No es que estoy enojado. No hay enojado. Ya está. La indiferencia es peor. Y bueno, ya está. Ya está, viste. Porque hay cosas que se pueden perdonar, otras no. Hay cosas que no se pueden perdonar. No, claramente no la perdonaste. Y bueno, pero cuando a mí me dicen... Perdón. Vos fuiste testigo cuando ella fuiste acá. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Son presinos, están en el programa. Sí. Ella vino, instaló. Después otro día me dijeron que venía y no me sentí bien para venir una segunda vez, viste. Claro. Está todo bien que Dios le ayude, todo lo que quiera. Pero yo lo que digo es, hay un lugar en la vida donde tenés que ser agradecido de la gente que te abrió la puerta y te abrió la posibilidad de mostrarte como realmente sos. Ella no la aprovechó. O sea, cosechó lo que sembró, de alguna manera. Y un poco sí. A mí yo no sé cómo explicar que yo ya agoté todos los recursos, que yo ya no puedo, no sé qué hacer ni cómo hacer. Era una persona muy difícil, muy complicada. ¿Y no la extrañás, Ido? A veces sí. ¿No soñás con ella, con que se ven, con que se encuentran? Pero yo me alejé de toda la familia y extraño eso, pero esa familia ya no existe más. Porque mi familia era mi mamá y mi papá y era la Silvia joven. La Silvia joven en el sentido de que no era así agresiva conmigo. No se sentaba frente a una tele y decía que era un mitómano, un psicópata, no sé todas las cosas, insultos y enfermedades que dice. Y te aprovecho ya que abriste la ventana de la familia. Con Marcelo, ella no lo considera su hermano. Ha dicho cosas bastante cuestionables, como que no es su propia sangre, porque Marcelo fue adoptado. ¿Vos sostenés lo mismo que ella en ese sentido? Sí, mi hermano le arruinó la vejez a mis padres. Entonces yo no lo puedo perdonar. Más allá que algunos dicen era un adicto o es un adicto, no sé. Está enfermo. Pero sacarle la jubilación a dos viejitos de 90 años para comprarse droga y llegar yo a mi casa y que mi mamá me diga, ¿me preparás algo de comer? Le digo, sí, mami, ahí voy. Abro la heladera y totalmente vacía. Cuando mi mamá siempre tenía cosas en la heladera. Le digo, mami, no hay nada en la heladera. Y me mira toda chiquita, viejita y me dice, hace dos días que no como. No, no pensé que estaba enfermo porque tenía una adicción. Y sí, pero igual dentro de mí le dieron más amor a él que a sus hijos biológicos. Y Norma ha ido porque... ¿El enojo es con Marcelo o con tus padres? Porque vos recién dijiste algo que le dieron más amor a él que a sus hijos. No, no, pero lo hacían sin querer porque pensaban que como era adoptado y era morocho y tenía miedo a que le comparen y qué sé yo. Entonces, Marcelo, 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 Marcelo. Sí, en eso coincide Silvia, ¿eh? También tiene el mismo... Mucho amor le dieron. Entonces que le haya devuelto. Escuché a mi hermano a los gritos, decirle a mi papá que se muera, que se muera, por favor, morite de una vez. Pero violencia... No lo escuché a nadie jamás en la vida una cosa, una bajeza tan grande. Gracias.